AUSPICIA ESTE PROGRAMA SPIDAGRO, EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y felizmente las buenas condiciones climáticas que reina en gran parte del país permite ir trabajando en forma normal, ir completando esta trilla de soja que por supuesto tiene la característica de obtener bajos precios de este commodity, de este poroto de soja que lógicamente también hace una situación para encarar la continuidad de la campaña agrícola bastante difícil para nuestros productores agropecuarios. Pero todo esto en nuestro país por supuesto se está viviendo con mucha expectativa lo que será el tema obligado dentro del ámbito de Agroactiva del próximo 10 al 13 de junio allí en Monje, sobre la autopista a Rosario, muy cerca de Santa Fe y la ruta provincial número 65. Ya está creciendo la infraestructura y promete ser una gran convocatoria de la metalmecánica, de la maquinaria agrícola, de los proveedores de insumos. El tema también obligado va a ser por supuesto la resistencia de las malezas a la aplicación del glifosato, la innovación tiene que llegar tarde o temprano para ir encarando nuevas alternativas tecnológicas para ir un poco combatiendo esta realidad que tiene el hombre de campo y mantener todo lo conseguido a través de la siembra directa y lógicamente dar la respuesta tecnológica para encarar las próximas campañas agrícolas. Agroactiva promete ser también una muestra del sector ganadero, el sector lechero, el sector de las carnes aviar también va a tener allí como también la promesa de que el sector de la producción porcina también va a tener su espacio definitivo. Las pymes entrerrianas contarán con un fondo de garantía para expandir su cadena de valor. El ministro de la producción, Roberto Jun, se reunió con el presidente de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondo de Garantía y lógicamente se van creciendo en esta herramienta que no cabe ninguna duda que sería de gran utilidad para las pymes y poder cumplir a través de ese fondo de garantía con todos los requisitos necesarios para obtener créditos.